De una manera amable, socialice con nosotros el decreto, porque con los comerciantes nadie lo socializó. Lo segundo, queremos saber, por lo que necesitamos el secretario de Transporte también, ¿por qué la rigurosidad con este puesto de control solamente en este punto de la ciudad? Si es el punto que por índice, usted le puede preguntar a los agentes, al cuadrante, que menos robo o menos pleteo cielo. Comerciantes de la galería bloquearon las calles del centro, esto en contra de la medida emitida por el alcalde de Valledupar que restringe la circulación de motocicletas en la zona céntrica. No llamemos al decreto, no, estamos en contra del bloqueo de la movilidad en el centro de Valledupar, específicamente con los vehículos de dos ruedas, no estamos en contra de lo que la policía viene realizando, sus controles, porque están en todo su debido derecho de hacerlo, pero estamos en contra de que nos bloqueen el ingreso de las personas que entran los compradores, molestan mototaxistas, molestan domiciliarios, toda persona que vaya a ingresar al centro no la dejan entrar, tienen la vía cerrada, la reducen, tienen cuatro carriles, la reducen a uno y están perjudicando a todos los comerciantes del centro de Valledupar con esa medida. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día que todos los años se tenía un comercio, un flujo de gente alto. Hoy pueden verla alrededor del centro, toda la séptima, la galería y es un centro totalmente solo, desolado, no se ven personas, no se ven compradores. ¿Por qué? Porque, primero, Valledupar es la ciudad que cuenta con el índice de informalidad más alto de todo el país. El 80% de la población se mueve en motos, no están dejando ingresar las motos, no están dejando ingresar las personas. Entonces, necesitamos, primero, la presencia del secretario de Transporte y del secretario de Gobierno para que socialicen el decreto con todos los comerciantes y nos expliquen por qué no está la misma rigurosidad en los mayales, en el centro comercial Guatapurí, por qué solamente en la galería popular o en el centro son los que se ven afectados con este decreto. Directamente, y los barrios que es donde está sucediendo la delincuencia, no hablemos de nombres, pero ya todos saben cuáles son los barrios donde se han venido presentando problemáticas de inseguridad, robo y no pasa nada. Solamente el centro, que es donde menos robo se ve, casualmente es donde están atacando a las personas. Bueno, me estás diciendo que no tiene nada que ver con el decreto, entonces, ¿cuáles son las soluciones que ustedes de pronto van a estar sentándole al alcalde? Bueno, nosotros como solución, nosotros necesitamos que quiten el decreto, el decreto puede seguir, no nos afecta en nada, necesitamos que nos dejen la libre locomoción de las personas que están en todo su derecho de andar, que tengan su seguro, su tecnomecánica y todo, pueden ingresar. Todo el que esté cometiendo un ilícito lo pueden capturar, lo que necesitamos es que nos dejen ingresar las motos al centro, que nos dejen la libre locomoción, pueden hacer sus retenes, por qué no lo hacen en la cuarta, por qué no lo hacen en la novena, en la 12, en la zona bancaria, o sea, o en la nevada, en el 9 de marzo, porque solamente el centro de Valledupar, donde están los comerciantes que mueven la ciudad, es donde nos vienen a afectar con estas medidas. Es más, están violando el derecho a la libre locomoción, el día de ayer violaron el derecho al trabajo, los vendedores ambulantes no pudieron ni siquiera moverse por el centro de Valledupar, como siempre lo hacen. El tema del decreto viene del año pasado, es otro tema. ¿Por qué fin o con qué fin se hace? Porque precisamente las zonas céntricas de la ciudad deben recuperarse. Primero, el espacio público. Segundo, la seguridad. Y tercero, la movilidad. Cuando nosotros hemos hecho planes pilotos, como lo hicimos a principio de año, la séptima se volvió intransitable, lo que nos obligó a tomar medidas restrictivas, como esta medida que ustedes ven ahí. ¿Por qué hasta esta semana se hizo? Si ya vamos en marzo, ¿ves? Porque ahí en la zona séptima, en la séptima, perdón, no había forma de movilizarse. Yo tengo fotografía, todas las motos en la calle. ¿Iba a pasar el bus? No podía pasar el bus. ¿Iba a pasar el carro? Entonces el del carro viene el de los chuzos. Secretario, es entendible lo que usted dice, pero como dice el dicho popular, no podemos pagar justo por pecadores. Escúcheme, escúcheme. Yo soy en un almacén, tengo nueve empleados, pago nueve millones trescientos mensuales de arriendo a renda-venta, más los respectivos impuestos. Escúcheme. Es el día y no se han vendido... Escúcheme, mire, escúcheme, mire. Por eso les digo, mire. O sea, ayer fue un día que sin meternos, nada más los gastos internos de almacén, lujo, agua, impuestos, se perdió plata y hoy vamos en la misma. Por eso, mire. Si acá nos vamos a poner... No, no. Es que se está regulando... Escuchen, escuchen. Lo que pasa es que los decretos, hermano, no pueden ser todo... Nosotros tratamos de socializar las cosas, tratamos de que las cosas se hagan conjuntamente con la ciudadanía, pero ¿quién nos cumple a nosotros con las normas de tránsito? Nadie. Si nosotros... Escuchen, escuchen. Si nosotros hoy salimos acá de las personas que están presentes, cogemos a todos y les pedimos documentación de los vehículos en los que andan y les garantizo que más del 70% se quedan de una vez sin... Escuchen, escuchen. Es que no está... Escuchen. No, es que acá no podemos estar en la situación de esta culturice y culturice y culturice. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Gracias. Gracias.